¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, niña! ¡Revisa! ¡Revisa hasta el último bulto! ¡Ese! ¡Ese que está ahí! ¡Ese! Pero, señoras, estos son solo los retos del desayuno. Aquí no hay nada de ropa. ¡De todas formas, revisa! En alguna parte tiene que estar ese vestido de Isabela. ¡Vamos! En el basurero del municipio a lo mejor. Porque yo vi que bien tempranito hoy en la mañana vino el camión de basura y se llevó todos los restos de la fiesta de anoche. ¡De todas formas, revisa! En alguna parte tiene que estar el vestido quemado de Isabela. Es mi única prueba. ¿Entiendes? ¡Es mi única prueba! No, eso me pasa a mí por andar con patanes. ¡Ay, que vino! ¡Ay, señor! ¡Me podría llevar, por favor! ¡Onde tú quieras, mami! No se trata de buscar culpables, tío. Porque al final la única culpable aquí soy yo. ¿Por qué? Por venir a esta casa, sin invitación, así, como si nada. ¿Sabes qué? Yo hubiese preferido no haber nacido. Sí, eso, no haber nacido. Así tú no gastabas tanto dinero en mi educación en el extranjero. Y mamá no gastaba tanto tiempo en irme a visitar, en escribir. ¿Sabes qué, tío? Yo hubiese preferido mil veces, pero mil veces, un abrazo, uno, a todas esas cartas que me escribieron. Bien, te entiendo, te entiendo. Te entiendo, Damiana. Y quiero presentarte mis disculpas. No, no, por favor, tío, no. Las disculpas te las debo yo. Entonces dámelas con ese abrazo que tanto necesitabas. Ay, tío Fernanda. No sabes cuánta falta me hicieron todos estos años. Lo sé. Lo sé, Damiana, y... Bueno, ya no te preocupes más. Sabes que aquí nos tienes. Que puedes contar con nosotros. Especialmente conmigo. Gracias, tío Fernanda. Y cualquier cosa que te pase, ¿eh? Cualquier cosa que te incomode. Dejote salir huyendo como lo hiciste anoche, ¿no? Primero que tienes que buscar es a mí. Y si alguien se mete contigo, tienes que decírmelo. Y ya la vida cambia para ti. A partir de ahora, todo va a ser diferente. Tienes una familia. Ven, que te voy a presentar a un amigo muy especial. A ver. Mamina Ramírez. Ramírez Mamina. Hola, Mamina. ¿Cómo estás? ¿Y tú siempre le hablas así? Sí. Lo que pasa es que más que una yegua es... Es una amiga. Es mi confidante. Mira, yo sabía que tú tenías algo raro, no sé, un problema. Algo extraño. Porque no bailas, no tomas, pero hablas con una yegua. Me imagino que una yegua así eres toda una amazona. ¿Yo? No. No, si supieras. Pero, ¿cómo que no? ¿Y todo esto? Es que... Mi papá. ¿Qué pasa con don Fernando? Saca la mano de él, muchacho. Yo no estoy loco, vieja. Si meto la mano en el fuego, me quemo. Esto huele muy rico. Como siempre. Tu mamá cocina muy rico. ¿Alguien ha visto a la señorita Isabela? Él no te fue. Esta mañanita bajó por una bandeja de desayuno y pues de ahí no sé. Yo me acabo de levantar, don Octavio. Dama Gajia. Y yo también. ¿Cómo corto las zanahorias? Bien finitas. En juliana. Ah, y el perejil muy menudito. ¿Cuándo comprará una picadora de esas que corta un, dos, tres y ya? En mi cocina nada de eso. Todo a mano. Yo no soy amiga de los avances tecnológicos. Amiga. Sí, amiga. Ella no se fue con ninguna amiga. Pero yo sé. Yo no soy tonto. Tonto. Ella no se fue con ninguna amiga. Ella se fue con un señor. Ay, Sergio, deja de estar diciendo disparates. ¿Ya está listo el pan? Octavio, ¿quieres un pedacito? ¿Qué le dio al don? El día está como para aprovecharlo, ¿eh? Sí, está bonito. ¿Por qué no nos echamos un bañito, ah, princesa? No, no puedo. Tengo que llegar a mi casa. Pero no está vestida como voy para tu casa. Es, bueno. Tienes las perlas bien bonitas. Mamá era una amazona como mi inguina. Mi papá siempre decía que parecía que había nacido encima del caballo. No, no, yo cuando era niña y me montaba en el caballo me caía. Y cuando me caía se enojaba muchísimo. ¿Quién? ¿Tu entrenador? No, no, mi papá. Por eso te digo que es mi papá el problema. Me decía que nunca iba a ser como ella, que nunca iba a montar como ella. Y un día simplemente dejé de intentarlo. No, ¿por qué? Mira, tú no puedes expresar todo esto por una simple opinión. No, no es una simple opinión. Es la opinión de mi papá. Él sabe mucho de caballos. En serio, él era aficionado. Tenía un montón de caballos. Caballos de paso peruano. Tenía caballos de carrera. Le encantaba el hipólogo. Bueno, después mi mamá murió y... Sí, me imagino. Todo se apagó en tu familia. Sí. Y yo no quiero que él crea que en eso tampoco me puedo parecer a mi mamá. Bueno, pero si no lo intentas nunca lo vas a saber. Así que vamos a buscar los aperos. ¿Qué? ¿Sabes montar? Vamos a demostrarle a tu papá que no te conoce. Sí. Vamos, a mí. No, pero por acá. Acá está. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí.